Este 2022 ha sido un año para levantarnos de la pandemia que tanto afectó a nuestro país y al mundo entero, que cobró la vida de varias personas de nuestra comunidad y nos hizo replantearnos un nuevo estilo de vida. En medio de ello, logramos importantes cosas para Sarchí. Invertimos más de 300 millones de colones en el mantenimiento y reparación de calles del cantón. Colocamos una escultura distintiva en honor al Distrito de Toramarillo. Organizamos más de 10 ferias de emprendimientos para visibilizar a nuestro cantón como la cuna de la artesanía nacional. Lanzamos la primer marca cantón para uso de toda la comunidad. Reactivamos la cancha de baloncesto, contigo a la Escuela de Sarchí Norte. Instalamos los primeros medidores inteligentes para mejorar el cálculo de consumo de agua. Iluminamos el parque como nunca antes y en estos días inauguraremos la piscina municipal para el disfrute de nuestras familias. Volvimos a ser referente en cuanto a festivales de bandas nacionales. Logramos construir nuevas alianzas con asociaciones de desarrollo, ASARAS, la Embajada de Estados Unidos, el OIJ, el ICODER, RECOPE, ANAI, entre otras que hacen posible que en el mediano plazo Sarchí se proyecte de manera visionaria. Para el año 2023 vienen cosas importantes. Continuará el proyecto de las composteras. Realizaremos un ordenamiento vial para mejorar el flujo vehicular en las principales vías del casco central del cantón. Presentaremos el plan de acción para el gobierno local abierto. Construiremos el parque recreativo en la plaza de Sarchí. Iniciaremos el parque lineal con ciclovía para la comunidad de el estadio. Seguiremos con la remodelación del estadio Eliezer Pérez Conejo. Se remodelará el salón comunal La Luisa. Se instalarán cámaras de videovigilancia. Instalaremos el primer parque de mascotas en la comunidad de calle Concha. Buscaremos recursos para los proyectos del parque de Sarchí Sur. La iluminación de la plaza de deportes en Rincón de Alpizar. Un nuevo Zen Sinai en Trojas. Y un salón multiuso en Villa Sarchí, San Rafael. Estamos muy ilusionados por lo que viene para Sarchí. Les deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo.